Concedete tiempo para pensar, para valorar, para poner en orden tus ideas, para tener claros los conceptos dentro de ti. Mi alma bonita, siempre hay un camino, una salida, una puerta a la que tocar y que puede abrirse para ti. Me tomo un segundo de tu tiempo para agradecer todo tu apoyo a esta comunidad. Nunca me alcanzarán las palabras para engrandecerte por tu calidad humana, pero te tengo siempre en mis pensamientos. Te animo a que actives todas las notificaciones y la campanita para que te llegue el aviso del mensaje del día, que ya está disponible para ti. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu familia. Amén. Hijo mío, hoy te regalo tres palabras poderosas que cambiarán tu vida para siempre, yo soy, yo puedo y yo quiero. Cuando te sientes suficiente sabes que mereces más. Si sabes lo que vales no tendrás miedo a expresarlo. Las energías angelicales te dicen, confía, todo se está alineando a tu favor. Hijo mío, estás en el comienzo de una nueva y positiva experiencia emocional en tu vida. Te aliento a que repitas estas palabras para invocar nuestra protección angelical. Di, me blindo con los ángeles de la luz blanca para que me envíen energías de apoyo y lleguen a mí solo situaciones positivas y favorables. Hecho está. Amén. Sigue adelante con el compromiso de tus valores, de tus sueños, con tu compromiso de la verdad y con tu misión de la vida. Deja el pasado donde pertenece, sigue adelante, continúa con tus metas. Arcángel Metatrón se hace presente con el consejo del día para ti, dice así. Hijo mío, aprende a no depender del estado de ánimo de las demás personas para estar bien. Solo esté responsable de ti, de tus pensamientos, emociones y de la manera en que te impacta su energía, permítete sanar. No temas, porque en cada momento de tu camino recibirás aquello que necesites para poder avanzar. Tus ángeles guías te dicen amorosamente. Mi alma bonita, pon amor en lo que haces, guía con amor a los tuyos, pero también aprende de otros igual que tú y ten la humildad para aprender porque todo lo que aprendas luego lo podrás compartir también. Permitirte sentir es reconocer que estás vivo. Comienza a creer que es sencillo, real y posible, entonces verás los milagros suceder ante tus ojos. Es necesaria la perseverancia, la pasión, la lealtad hacia ti mismo y hacia tus objetivos de vida, porque es lo que te dará la fuerza de llevar tus emprendimientos hacia el éxito. Hijo mío, fluye con el universo y con su poderosa energía, porque a través de ellos recibirás no sólo la inspiración que necesitas sino el conocimiento que circula y que crece de manera exponencial a través de la conciencia colectiva conectada a ese flujo universal. El decreto poderoso y milagroso del día lo trae en la llama dorada del arcángel Metatrón, escucha y luego decláralo con amor y fe al universo, dice así. Yo en este instante, declaro y decreto que todo se está ordenando hacia mi mayor bienestar y el de todas las personas que me rodean, las soluciones, oportunidades, el éxito, todo llegará en orden divino y perfecto. Gracias, gracias, gracias. Yo en este instante, declaro y decreto que todo se está ordenando hacia mi mayor bienestar y el de todas las personas que me rodean, el éxito, todo llegará en orden divino y perfecto. Gracias, gracias, gracias. Yo en este instante, declaro y decreto que todo se está ordenando hacia mi mayor bienestar y el de todas las personas que me rodean, las soluciones, oportunidades, el éxito, todo llegará en orden divino y perfecto. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, no digas no puedo si aún no lo has intentado. Guarda siempre esta frase mágica en tu mente. Yo quiero, yo puedo y yo soy capaz. Tus ángeles guías te dicen amorosamente, mi alma bonita, resistir el cambio provoca bloqueos energéticos. Acepta lo que se te presenta en este momento para que puedas fluir con ello. Nunca desacredites a tu intuición, tu cuerpo puede sentir las vibraciones de las personas, animales y entornos. Recuerda que la intuición es la herramienta divina más poderosa que tiene tu alma, tu energía. Cada alma crece y evoluciona a un ritmo diferente. Tú estás exactamente donde necesitas estar. Nunca olvides que ni lo que está detrás de ti, ni lo que está delante de ti, es tan poderoso como lo que está dentro de ti. Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo, el sol, la luna y la verdad. Arcángel Metatrón te dice en este mensaje divino. Hijo mío, tus miedos se acaban cuando se despierta tu alma y tu corazón y se sienten pleno. Cuando tengas control sobre tus pensamientos, tendrás control sobre tu vida. Sé un torbellino de luz y amor expresando el ser de luz que eres, mientras transitas el camino de lo que llamamos vida. No has venido a aprender nada nuevo. Has venido a recordar lo que ya sabes, para ello solo debes despertar. No puedes cambiar lo que está sucediendo a tu alrededor hasta que comiences a cambiar lo que está sucediendo dentro de ti. Tómate tu tiempo para hacer cosas que hagan que tu corazón son día. Recuerda mi alma hermosa, una persona verdaderamente sabia es libre y solo se guía por su propia conciencia y corazón. No manda, ni se deja mandar. No pisa, ni se deja pisar. No olvides que lo que llevas en las manos es temporal, lo que llevas en el alma es infinito. Cuando te amas, el universo busca amarte a través de los demás. Te amamos mucho. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa las notificaciones y la campanita para que recibas todas las gratificaciones que llegan con amor de la corte angelical. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo espiritual te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.